hola a todos soy devoto leonardo en mi canal el teísta esotérico 1001 bienvenidos a mi versión personal de espiritualidad donde ya ve es dios fanes es el cristo sofía es el espíritu santo y los tres grandes avataras que habitaron nuestro mundo fueron el maestro krishna el maestro siddhartha y el maestro jesús bien en esta ponencia quería hablar sobre ya ve es el dios verdadero bueno ya saben que para mí el dios verdadero es uno solo el todo o sea los que siguen mi canal ya saben y uno dice pero leonardo en tu versión personal de espiritualidad ya ve es dios fanes es el cristo y sofía es el espíritu santo y bueno porque de acuerdo a mi nivel de conciencia dios a través de mi cristo interno me inspiró a creer en el padre en el hijo y en el espíritu santo y a asociar el término ya ve con dios fanes con el cristo y sofía con el espíritu santo pero eso es una revelación personal para mí es válida para mí no es válida para ustedes ahí está no porque yo creo que dios a través de nuestro cristo interno individual nos va dando lo que está en acuerdo a nuestro nivel de conciencia a uno lo hace judío al otro lo hace cristiano al otro lo hace esotérico al otro lo hace ateo sea dios a través de nuestro cristo interno nos inspira la doctrina que es acorde a nuestro nivel de conciencia entonces claro uno dice la doctrina helqueriana tu sistema personal de espiritualidad o de gnosis es una doctrina válida y universal para mí es válida y universal pero para mí entonces no es válida y universal es válida para vos es universal para vos es tu doctrina de acuerdo a tu nivel de conciencia hasta donde vos llegaste hay niveles superiores hay niveles inferiores de conciencia y cómo podemos saber todos la verdad a no sé yo digo cuáles son mis creencias pero para decir cuál es la verdad hay que morirse encontrarse con dios del otro lado y que dios te lo quiera decir no de este lado nadie tiene la verdad absoluta tenemos verdades relativas no y bueno vamos evolucionando y vamos elevándonos de acuerdo a nuestro nivel de conciencia en mi escala personal la comprensión de ya ve de fans y de sofía es lo parte de lo más elevado que hay hasta que mi nivel de conciencia se eleve y encuentre algo superior en esta encarnación en una reencarnación futura no sea toda verdad relativa hasta que no nos fusionemos con el todo toda verdad relativa es como yo siempre digo no la doctrina helqueriana es mi propia religión hecha a mi medida de acuerdo a mi nivel de conciencia y a medida que yo evolucione mi religión fue cambiando lo bueno que tengo o lo malo que tengo no sé relativo eso es que no soy dogmático no puedo ser dogmático porque de tiempo en tiempo hay cosas que se mantienen fijas pero hay cosas que van cambiando no entonces y qué es lo más importante lo que se mantiene fijo lo que va cambiando y es relativo a las circunstancias a lo que más te funciona en el momento que lo aplicas pero es como yo digo lo que le funciona a uno al otro no le funciona por ejemplo yo he notado que dios me ha bendecido más ahora que soy helqueriano que cuando era cristiano-literalista no ahora que soy cristiano esotérico me bendice más que cuando era cristiano-literalista no entonces este mi esa es mi experiencia personal pero es intransferible capaz que otra persona antes estaba en la new age se hizo cristián-literalista y le fue mejor es relativo es relativo o sea tenemos que estar en el nivel de conciencia que tenemos que estar de acuerdo a nuestro nivel de conciencia y de acuerdo a nuestro y acuerda a la voluntad de dios porque el nivel de conciencia que tenemos yo siempre digo no este por nuestro nivel de evolución espiritual pero al fin y al cabo es por la voluntad de dios todo es por la voluntad de dios el ateo es ateo por la voluntad de dios el creyente es creyente por la voluntad de dios pero el asunto de este vídeo era yahweh es el dios verdadero yo creo que si es uno de los nombres del dios verdadero por ejemplo en mi sistema personal yo le digo adiós el que era palabra que inventé yo y que significa el ser pero también significa padre iluminoso dios el uno el sol también tiene esos significados pero principalmente significa el ser después ya ve que significa él es el fue y el será quien hace llegar a ser o sea el que era es el ser en infinitivo y yahweh o ya ve ya ve es el verbo ser pero en tercera persona conjugado en tercera persona del singular en pasado en presente y en futuro y también en la forma causativa del verbo ser en hebreo que es llegar a ser entonces ya ve significa él es el fue y él será quien hace llegar a ser y abraxas significa padre luminoso no abraxas no significa padre luminoso abraxas significa padre no creado no entonces son distintos nombres de dios el que era ya ve abraxas al cristo cósmico le digo fanes eros protojonos y al espíritu santo cósmico le digo sofía atenea minerva no triple nombre para los tres pero claro ese es mi sistema personal no yo lo hice como para poner un orden es un orden arbitrario pero es como para poner un orden cuáles son las principales manifestaciones de dios el padre el hijo y el espíritu santo entonces y los demás dioses y diosas forman parte de la adoración a dios vieron que la biblia dice yo soy ya ve tu dios no darás mi gloria a otros dioses yo creo que es al revés de lo que dice la biblia adorando a ya ve estamos adorando al ser supremo pero también estamos adorando a las otras manifestaciones del ser supremo para poner un orden arbitrario pero un orden al fin y al cabo para que haya un orden en la mente yo digo que osiris isis y orus representan el poder la sabiduría y el amor no y este brahma vishnu y shiva representan creación conservación y destrucción entonces ahí tenemos seis teofanías menores por debajo de padre hijo y espíritu santo no ya ve fanes y sofía me cierra me cierra y como entra jesús en todo esto fue un avatar a través del cual fanes habló a través del cual fanes trajo luz a la tierra y la sigue trayendo hoy en día no yo creo que jesús es el maestro espiritual de todos los que creemos en en él verdad de una forma u otra como avatar o de cualquier otra forma el que cree en jesús en cierta forma tiene jesús como guía espiritual me parece a mí pero el otro día me preguntó alguien si krishna buda y jesús eran los únicos avataras que opinaba de bueno me nombró a otros dos no y conozco un poco la historia de los otros dos pero no no sé no me atraen tanto a mí no uno no sé si era mahavira y el otro no sé si era un un budista o sea que claro los budistas a mí mucho los maestros budistas no me atraen porque el budismo es una religión atea como nos ha llegado hasta ahora es atea preferiría un poco más a los hindúes que por lo menos son teístas no todos son teístas pero muchos son teístas entonces como yo soy teísta prefiero a los maestros teístas había un no me acuerdo cuál como se llamaba pero si lo conozco sí pero no como que no me atrae mucho usted nombró a uno que era uno que yo conozco las enseñanzas de ese maestro no me acuerdo ahora el nombre y era uno que decía quieres alcanzar la iluminación entonces te tienen que salir a ampollas de las nalgas por estar sentado en posición de de loto no y yo digo el camino de la iluminación es claro mucho esfuerzo en la meditación para él yo no creo que sea así además que es la meditación enfocar la mente en un jarrón como hacen los budistas con tal de tranquilizar la mente cualquier objeto de atención es útil y porque no enfocan su mente en dios a claro dios no existe increado y eterno la creación el universo siempre existió no hay un creador ateísmo disfrazado de espiritualidad el budismo no me atrae para nada el hinduismo ya es otra cosa es más antiguo y esteísta pero la verdad que el budismo no el budismo está mal el ateísmo está mal lo que pasa que en la época de buda predominaba el ateísmo pero volviendo allá ve ya ve ya ve es el dios verdadero sí ya ve es el dios verdadero la pronunciación que nos llevó hasta la época actual parece ser que es jehová o yeo wa o yeo va no más o menos esa es la pronunciación que nos llevó hasta la época actual pero es la pronunciación que pusieron los masotéricos los judíos masotéricos algunos hebraístas expertos dicen que el nombre original sonaba algo parecido a yahweh o yahoo o yahoo algo así algo así parece ser que la pronunciación del nombre del dios judío originalmente pero bueno es solamente uno de los muchos nombres para mí es tan válido como ya ve como ya ve zeus por ejemplo en la biblia católica que yo tenía cuando era chico y la sigo teniendo hasta hoy en día dice ya ve no dice ya we dice ya ve tampoco dice ya we dice ya ve y yo lo digo en castellano argentino ya ve está bien está bien pero es una cuestión menor lo que importa es entender el concepto de dios quién es dios realmente dios es el creador original que a su vez es increado y eterno y yo creo en este dios increado y eterno por fe y lo adoro en su unidad y en su diversidad y creo que la creación forma parte de lo que es dios por lo tanto a dios hay que adorarlo en su unidad y en su diversidad uno de sus nombres quizás uno de los más certeros es el todo pero el todo no da una idea de inmanencia en sí mismo no la palabra todo da porque para mí dios es trascendente y también inmanente por eso prefiero a veces decirle el ser porque yo estoy en el ser y el ser que está en mí porque todo forma parte del ser entonces el todo y el ser son nombres que van muy juntos qué sé yo para mí son dos o sea mi concepto de dios es que dios es el todo pero también es el ser entonces es el creador y la creación no solamente el creador no sólo la creación es el creador y la creación y no solamente está por encima de nosotros también está dentro de nosotros ese es mi concepto de dios y bueno es contrario a lo que dice la biblia en algunos puntos y encaja con lo que dice la biblia en otros puntos y bueno llama la atención que el nombre yahweh no nos ha llegado hasta la época actual porque en una época como que se perdió el nombre yahweh y los hebraístas creen haberlo recuperado parece ser que el nombre original era algo parecido a yahweh no el nombre del dios judío pero no se medio medio relativo no porque lo que importa para mí es el concepto que uno tenga de dios no porque mientras más elevado es tu concepto de dios más elevada está tu conciencia y mientras menos elevado está tu conciencia es algo relativo eso entonces tu concepto de dios es lo que importa no en el nombre que le des y a veces yo veo de la gente se pelea yo digo entre los propios cristianos se pelean ay dios mío qué horrible que ya web es el nombre verdadero que yashua es el nombre verdadero de jesús que dios no hay que decir la palabra dios porque viene del griego teos que significa dios y la palabra en hebreo no es teos es en hebreo no la palabra en hebreo es el o elohim y dios mío el oima veces es usado como singular y a veces como plural en la biblia aunque en sí es un es un plural algunos dicen que es un singular mayestático pero bueno que es ello se pelean por tonterías claro que toman como autoridad a la biblia y dicen la biblia fue escrita en hebreo claro el antiguo testamento pero el nuevo testamento fue escrito en griego hay gente dice que no que el nuevo testamento también fue escrito en hebreo falso porque los apóstoles de jesús no hablaban hebreo hablaban arameo además el nuevo testamento no fue escrito por los apóstoles de jesús salvo las cartas de pablo que fueron escritas en griego porque él hablaba en griego y griego era el idioma universal en esa época no junto con el latín como hoy podríamos decir el inglés y el francés no entonces yo digo ay se pelean por tonterías dios mío por qué no son un poco más abarcativo bueno porque no pueden no pueden porque la biblia dice otra cosa y bueno se basan en la biblia a la biblia hay que sacar de lo que tiene de bueno y hay que descartar lo que tiene de malo y cómo discernir lo bueno y lo malo por tu nivel de conciencia y hay que ser tolerante con otros niveles de conciencia incluso el que quiere seguir la biblia literalmente no siempre y cuando no quebrante las leyes porque si fuera por la biblia yo que sé una habría que circuncidarlos a todos no porque o no que sé yo porque también la biblia es un libro que fue escrita por distintos autores y se contradecían entre sí uno decía no usted es el nombre de dios y otro dice si usa el nombre de dios e invócalo dice no hagas imágenes y otra parte de la biblia dice sí porque el templo de salomón tenía imágenes querubines y todo eso no y uno dice frente a se sentó en su trono frente a llave pero cómo se puede sentar en su trono frente a llave si no hay una imagen de llave yo soy dios no des mi nombre a un ídolo y pero parece ser que en los textos más antiguos hay una cierta referencia que si le daban el nombre de llave al ídolo de llave porque si no cómo se va a sentar david frente a llave o sea se dan cuenta es contradictoria la biblia hay ciertos resabios de politeísmo qué sé yo ya ve se sienta en medio de los dioses y en medio de ellos juzga quiere decir que hay otros dioses que serían los ángeles no porque no le digas ángeles a los dioses son demonios y después parece que no hay que respetar a los ángeles porque son siervos de dios fue escrita por distintos autores y todos se contradecían entre sí no además dice no te pondrás no adorarás a los baales y después hay una parte de la biblia que dice ya ve baal mío porque baal significa señor y dice no me des el nombre de los baales no me digas baal y no sustituyas mi nombre por baal pero después prohibieron usar tu nombre y se perdió y en las biblias en algunas biblias en vez de decir ya ve dice jehová y en otras peor aún dice señor ay dios mío es porque son cosas que pasaron no hay que decir que esas cosas pasaron pero yo quiero decir cuál es mi concepto de dios no ya ve para mí es uno de los nombres del dios verdadero pero es tan verdadero como zeus o júpiter o cualquier nombre inventado por los seres humanos yo creo que dios inspiró el nombre zeus inspiró el nombre júpiter inspiró el nombre ya ve inspiró el nombre abraxas y a mí en lo personal me inspiró el nombre jelkerá como para diferenciar mi concepto de dios el todo el ser de otros conceptos de dios pero el nombre ya ve lo sigo usando en muchas de mis oraciones y el nombre abraxas también aunque prefiero utilizar el nombre propio de mi sistema no jelkerá que me lo inventé yo el ser nada más que con la j de júpiter que significa padre luminoso sustituyendo la s por una k en la palabra eka que significa el uno en sánscrito después la a final en honor a ra dios del sol de los antiguos egipcios y la sílaba el de los cananeos el dios el de los cananeos el significa dios en cananeo y bueno ahí está entonces jelkerá significa el ser pero también significa júpiter padre luminoso eka el uno el dios y ra sol es como que ahí traté de unificar todas las religiones en una sola no y es una palabra de siete letras como los siete ángeles que están delante del trono de dios o los siete días de la creación o los siete principios herméticos bueno no sé a mí me cierra un poco cortarme por mi cuenta y separarme un poco de todo lo demás no pero a veces la gente dice no jehová es el dios verdadero y ya ve es el nombre de un demonio blasfeman contra su propio dios su dios es yahweh la pronunciación ya ve es otra la pronunciación jehová bueno fue inventada para los masotéricos pero se refiere a ya ve lo que importa es el concepto de dios que uno tenga y yo veo que están muy alejados del concepto de dios que yo tengo muchas personas no en vez de considerar que dios es el ser que dios es el todo que dios es el todo en todos que dios es el ser en todos no se andan peleando por pronunciaciones y por cosas que dios mío no se tienen que pelear por nada cada uno de acuerdo a su nivel de conciencia va avanzando y hay que ser un poco tolerantes con todos no a menos que hagan cosas horribles no como sacrificar niños o algo así pero si no o sea respetando el valor fundamental de la vida humana y siendo buena persona que cada uno crea lo que quiera de acuerdo a su nivel de conciencia yo creo que tenemos que ser más tolerantes no decir esto es del diablo y esto es de dios porque saben qué cosa el diablo es el lado inverso de dios dios y el diablo son lo mismo porque dios es el todo y el todo incluye lo bueno y lo malo el ser incluye todo lo bueno y lo malo incluso incluye al no ser al ser y al no ser todo está incluido en el ser ese es mi concepto de dios entonces ya wey es el dios verdadero sí si uno entiende que ya wey es el ser es el todo si tu concepto de dios es elevado si ya wey es el dios verdadero y yo creo que sí bueno tenía ganas de compartir un poquito esta reflexión no y bueno apuntemos un poco más a la tolerancia y no a la intolerancia y bueno cada uno tiene una experiencia distinta no por ejemplo la biblia dice no creerás en baales creen ya ve y después jesús a jesús como le dicen señor y sé y qué significa y cómo se puede decir señor en cananeo baal es lo mismo jesús dice yo soy el lucero brillante de la mañana y pero lucero se dice lucifer se dan cuenta es relativo y además tiene que ver con no sólo con tu nivel de conciencia sino que con tu experiencia personal que se yo bueno tenía ganas de compartir un poquito estas reflexiones no lo que importa es el concepto que uno tenga de dios no y qué es el concepto elevado de dios para uno y para cada persona es algo distinto tenemos que ser más respetuosos los unos con los otros y no decir esto es de dios y esto es el diablo no lo que te funciona es bueno y lo que no te funciona es malo ya bueno a uno le puede funcionar una cosa y al otro le puede funcionar a otra seamos más tolerantes con todos no este tratemos de ser buenas personas y adoremos a dios cada uno a nuestra manera y bueno no quiero que ningún budista se sienta ofendido con lo que yo dije sobre el budismo no pero bueno es mi opinión de acuerdo a mi nivel de conciencia yo creo que es mejor meditar en dios antes que meditar en un jarrón en un cuenco tibetano muy lindo el sonido del cuenco tibetano pero también es muy lindo el canto gregoriano de los católicos que se yo todo es lindo si vamos por lo que es lindo todo es lindo que se yo pero cómo se practica la espiritualidad adorando a dios para mí adorando a dios y diciendo letanías es una forma meditando diciendo mantras es otra forma son distintas formas de acercarse a dios pero que dios el dios de la biblia o tu dios personal leonardo bueno mi dios personal y dios personal es el todo el ser adorando al ser estás adorando a mi dios no importa si le decís el que era ya ve o abraxas es dios por eso yo yo acepto los nombres jelkerá ya ve y abraxas el nombre que me inventé yo es tan válido como cualquier otro la llamada obliga a la respuesta si yo al decir jelkerá pienso en dios dios me manda su luz para mí es así después este si digo ya ve es lo mismo para mí ya ve es uno de los nombres de dios por lo tanto dios me manda su luz si digo dios también funciona y si digo abraxas también funciona es lo que uno tiene en la mente cuando dice el nombre no es el nombre en sí mismo porque pensemos en el espacio exterior existe el sonido no porque no hay aire que lo conduzca hay ondas expansivas pues o no que sé yo no sé no hay aire entonces como no hay aire no se transmite el sonido eso lo sé entonces este bueno tenía ganas de hablar un poquito sobre eso no el sonido existe solamente acá yo creo que dios está más allá de todo nombre pero hay ideas que se aproximan a lo que es la comprensión de dios para mí es así y mi idea para mí es más elevada que la que tenía antes por eso sigo mi mi idea actual no bueno quería compartirles un poco esto mi pensamiento personal al respecto que es mi pensamiento no se lo quiero imponer a nadie no quiero convencer con argumentos a nadie de que esto es verdad y lo que ellos creen es mentira no tranquilo de acuerdo a mi nivel de conciencia yo llegué a esto bueno si usted por su nivel de conciencia y por su trayecto evolutivo llegó a otra cosa también lo respeto y no tenemos que respetar los unos a los otros todos queremos ser respetados así que todos tenemos que respetar podemos decir nuestra opinión estoy de acuerdo con esto estoy en desacuerdo con esto podemos dar nuestros argumentos pero no no andar atacando por ejemplo la gente tiene derecho a ser atea tiene derecho a ser atea si quieren ser ateos que sean ateos en una vida futura capaz que creen en dios no hay infierno eterno para mí bueno o sea está la reencarnación la evolución el buen karma el mal karma pero infierno eterno no hay todos somos hijos de dios venimos del 1 y volveremos al 1 en absorción salimos del 1 por emanación y volveremos al 1 en absorción bueno quería compartir un poco mi pensamiento al respecto pero no se lo impongo a nadie que cada uno crea lo que quiera yo no obligo a nadie a nada no yo digo de acuerdo a lo que yo pienso pero no quiero convencer con argumentos a nadie no y de qué libro lo sacaste y por la biblia dice otra cosa pero el vagabat guita dice otra cosa pero el taute king dice otra cosa pero buda dijo otra cosa pero jesús dijo otra cosa pero krishna dijo otra cosa mucha vuelta mucho literalismo mucho queremos evidencias y bueno eso ya es pensamiento científico eso no 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 yo creo que hay que dar a la ciencia lo que es de la ciencia y a la religión lo que es de la religión no y la religión es algo intuitivo es algo muy personal creo que existen tantas religiones como seres humanos bueno quería compartir un poco estas estas reflexiones vamos cortando acá vamos cortando acá por llave por fanes y por sofía que sea hecha la luz paz a todos los seres muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos